Bueno, pues yo creo que en el día de hoy hemos tenido una buena noticia, donde el Estado ha comunicado que declarará la nueva carretera de la costa por la vía de emergencia y será cargo de la ejecución de toda esa obra. Yo creo que es una obra ampliamente demandada y necesaria, que llevan pidiendo tanto el Cabildo como los ayuntamientos y el propio Gobierno de Canarias. Pues agradecer a todas esas administraciones que se han coordinado de una forma única para que esta carretera y esta solicitud que se le ha pedido al Estado sea hoy, posiblemente en poco periodo de tiempo ya, una realidad, viendo esos trabajos que se inician. Y bueno, es una carretera de unos 5,5 kilómetros que unirá la zona de Tazacorte, la LP2 en la zona de Tazacorte, con la LP213, que es la carretera que bajaba hacia la zona de Puerto Nao. También se unirá la carretera LP215, que es la que baja desde el cruce de la laguna hacia la zona costera. También se va a aprovechar a hacer una mejora sustancial del tramo de carretera de unos 3 kilómetros entre Tazacorte y la zona de Arhual, ya que la densidad de vehículos que va a llevar esa nueva carretera, pues posiblemente, si no se mejora ese tramo, no se pudiera soportar. Yo desde aquí no tengo sino palabras de agradecimiento al Gobierno de Canarias, en manos de su consejero, de su director general, porque sé que han estado detrás de impulsando esta obra y esta noticia que hoy sale a la opinión pública desde el Estado. Agradecer al Estado, como no puede ser, que esta implicación que ha tenido durante toda la erosión volcánica, hoy también se vea reflejada con esta nueva carretera a la costa. Yo creo que es una esperanza más para la isla de La Palma, para todos los palmeros, en recuperar la conectividad de la isla, que es una de las principales prioridades que tenemos ahora mismo.